Es muy importante en este punto invitar a nuevos actores estratégicos para que puedan conocer el modelo metrocultura y puedan también conocer las bondades del subsistema Metro de Quito. Me ha sorprendido mucho las instalaciones, la gente que trabaja aquí, el nivel con el que se está ejecutando esta obra realmente me ha dejado muy impresionado y simplemente esto refleja la calidad que tienen los ecuatorianos y los quiteños para hacer un trabajo bien hecho. Era una gran emoción, nunca tuve la expectativa de ver este proyecto en esta calidad y de esta dimensión, realmente me quedo gratamente sorprendida y con un compromiso como ciudadana a cuidarlo y protegerlo. Estamos en el buen camino y realmente creo que va a ser un factor de orgullo para los quiteños y así es como me siento yo con esta obra, orgulloso de ser quiteño nuevamente. La metrocultura es un modelo de gestión basado en valores que lo que espera es un cambio de comportamiento en los ciudadanos para crear espacios de convivencia seguros, inclusivos y respetuosos. Y desde la Cámara de Industrias y Producción nosotros ofrecemos nuestro contingente, nuestro apoyo y vamos a promover la cultura del metro en nuestras empresas. Yo amo el Metro de Quito. Metro de Quito.